Bienvenidos a un nuevo vlog No sé ya directamente ni en qué día estamos O sea, para mí, si es desde el 14 Pues no sé si es el día 13 Aquí estamos, a 26 Pues 13 días, ¿no? Contando el 14 Ya luego lo calcularé y lo pongo de título en el vlog Porque ya se pasan todos los días Son iguales Estos días realmente no he grabado Porque es que me dedico a ver series Que he terminado la de Vikings Bueno, los 10 primeros capítulos que han sacado Estoy viendo la de Elite He visto muchos vídeos en Youtube De hecho, ahora esta mañana He visto el de LeiaVlog Y va a ver ahora lo que hago en mi casa Porque al fin y al cabo son personas que conozco Desde años Y no sé, es como tenerlas más cerca A mí me encanta ver los vídeos diarios Cuando los suben Y luego también he estado leyendo Que me he terminado Este que es el primero de Harry Potter Y este que se llama The Giver Que os leo Jonás Al principio fue un susurro Sofocado Apenas audible Jonás Jonás Luego más fuerte Más deprisa Jonás 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 sabía que con el cántico La comunidad le estaba aceptando Y aceptando su nuevo papel Dándole vida Como se le habían dado al nacido Galef Su corazón se ensanchó de gratitud y orgullo Pero al mismo tiempo se llenó de miedo No sabía lo que significaba su selección No sabía que tenía que llegar a ser Ni que iba a ser de él Bueno pues Ya os digo Este es el que me ha Me ha acabado Y estoy con varios a la vez Porque si me pongo solo con un libro Al final me Me termino cansando Y os lo enseñaré Y la verdad es que estos días Aparte de eso es que he estado Bajoneada Porque es que aquí la situación en Leganés Es de locos El hospital Ya la gente por los vídeos que estoy viendo Por los suelos O sea que como pase algo Que no nos van a poder atender Se han escapado pacientes Esto no sé si es en plan Walking Dead Que van por ahí sueltos Infectando a la gente Que no O sea no lo entiendo Ya que has ido al hospital A que te traten Quédate allí Espera las normas O si te dicen Que te tengas que quedar En tu domicilio Haciendo la cuarentena Pero no te escapes Es que no No sé No cabe en mi cabeza Y luego también Han atropellado Creo que la Guardia Civil En un control Que estaban haciendo aquí Entonces no sé Se han puesto Un poco locos Yo realmente De casa no salgo Desde el día Dieciocho Que fui a Mercadona A comprar Y realmente es que mira Estoy aquí a gustito en casa Porque visto lo visto No No sé Lo que puede haber por ahí No sé